Ante la inesperada muerte de Rosita Pelayo, el conductor Jorge Zamitis confesó que se encargará de velar para que se cumpla su última voluntad, que era que le fuera devuelto el dinero que invirtió en una asociación con la bailarina Patricia Villafuerte, en el círculo teatral del actor Alberto Estrella, y que no le fue devuelto antes de morir. Con respecto al dinero que le debían de esta inversión que se hizo, yo quiero aclarar y aprovechar que el señor Alberto Estrella no tiene que ver, o sea, el señor está dentro de esta sociedad, pero Rosita eso sí me encargó en que fuéramos puntuales en decir, el pleito no es con él, ni con la señora Patty, que es a quien se le dio el dinero. La señora Patty y el señor Alberto tuvieron la oportunidad de despedirse de ella, y ellos se comprometieron a que se iban a tratar de arreglarlo de la mejor manera. Aclaró que ese dinero será para pagar las deudas que Rosita dejó antes de partir. Y quiero aclarar que el dinero no va a ser para la señora Hermia, o sea, la señora Hermia lo va a recibir, y por instrucciones de Rosita que nos dio es pagar gente que ella había pedido para el Estado. Según el periodista, Rosita Pelayo dejó en regla todos sus documentos, incluido su testamento. Ella siempre fue una persona que sabía, por lo vulnerable que ya estaba, ella dejó en regla todos sus papeles, eran temas que ella hablaba sin ningún problema, nos dijo cómo iba a quedar su testamento, lo tenía hecho. Realmente no, ya no tiene mucho, o sea, antes tenía propiedades y después las terminó vendiendo. Ahorita nada más le quedaba a su casa y ella decidió que eso fuera para la señora Herminia, que es quien la cuida, y que por supuesto que ganada se la tiene. Será él quien se encargue que la voluntad de Rosita Pelayo se cumpla a cabalidad. Lo platicamos, Horacio Villalobos, la señora Pasqué, Lupita Sandoval, que a todos nosotros nos comentó eso y tiene todo el apoyo de nosotros. Herminia, yo bromeaba con Rosita que le decía que era su relación más estable, le decía yo duraste más que con tus maridos, no, o sea, más de 30 años estuvo con Herminia. Herminia, desde febrero para acá no cobraba, porque no había dinero para pagarle y ella ahí estuvo, ¿no? A veces ella hasta tenía que ponerle sus ahorros para los taxis y medicinas y cosas que se necesitaran, entonces por supuesto que Herminia se tiene ganado lo que Rosita haya dispuesto. Tanto él como varios de sus amigos se reunirán para recordar a Rosita Pelayo, pues este próximo martes hubiera cumplido un año más de vida. El martes era su cumpleaños y teníamos planeado hacerle una reunión cada año, siempre nos juntábamos, Gerardo González, Silvia Pasquel y todos ahí, Lupita Sandoval, para estar con ella y casualmente todos estos amigos alcanzaron a despedirse de ella. Esta fiesta que tanto ella quería que se hiciera, ¿se va a hacer? La vamos a hacer, la vamos a hacer. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Estuve la tarde, perdón, la tarde de ayer, poquito antes de que se llevaran el cuerpo a cremar y estaba ahí la señora Herminia, trabajó con ella 38 años, desde Rosa Pelayo, mamá, con Rosita todo el tiempo, y fue los pies, las piernas, las manos de Rosita, su compañera, la cargaba, la cambiaba. Pero con cariño, que es lo que yo les decía. Lo hacía con amor. Cuando fui a hacer el momento que cambió mi destino, ella a su casa, en su recámara teníamos una cosa que se llama contraluz, o sea, que no se veía bien. Le pensaba que hacerla abajo y le decía a Rosita, ¿cómo la bajamos? No se preocupe yo ahorita, la tomó ella y la cargó, bajó las escaleras con Rosita cargada y la depositó en la sala, era una maravilla esta mujer, es una maravilla. Sí, a donde fuera pues tenían que ir acompañadas, pero te digo que lo hacía con cariño, porque a veces hay algunas cuidadoras no tan cariñosas y ella sí quería Rosita. Pero eso también te habla del vínculo que hicieron ambas, porque estas personas se vuelven parte de tu familia, dejan de ser alguien que está trabajando para ti, al grado, y que Rosita dijo mi casa va a ser para ella, que ahora pues están apareciendo familiares que nunca estuvieron, pero que mucha gente sabe, no sabemos si dejó testamento o no, que esa casa va a ser para ella. Claro, y ya ves que el dinero, que al parecer le van a regresar a principios de año, ojalá así sea para pagar todas sus deudas, o sea, se preocupó para hasta el final irse tranquila y no quedar debiendo, porque todavía le debía al doctor, según me contó la última vez que hablé con ella, y estaba preocupada, por eso ahora ya la tuvieron que internar en el hospital de la ANDA, porque ya no tenían recursos para ir con el médico que la estaba atendiendo habitualmente. Pero es lo que les decía del ejemplo, ¿no? O sea, alguien que tal vez siente que ya va a partir, empezar a decir con lo que me deben, paguen y esto, ¿no? O sea, porque muy pocas personas se preocuparían por ese tipo de situaciones. Patricia Villafuerte es la persona quien le pide millón y medio de pesos para invertir en una cafetería, el círculo teatral, y Rosita no tenía para comer, no tenía para las medicinas. En ocasiones hubo personas que le depositamos o le depositaron, y esta señora no le daba dinero, si tenía millón y medio de ella, y no le daba hasta enero, y yo le dije a Rosita, Rosita, hay que demandarla. Dice, no, es que es mi amiga, vamos a esperar. Pues ya me esperé, amiguito, esperemos hasta enero, y finalmente no llegó enero. Ojalá lo pague para lo que ella deseaba, ¿no? Ojalá a través de Jorge o de Hermi puedan cobrárselo para cubrir las deudas y lo que hacía falta. Digo, ese era su dinero, un dinero que trabajó, sin embargo, también yo creo que la ha de haber llenado de mucho agradecimiento, cariño, el que tanta gente, público en general, la apoyó cuando se da a conocer la cuenta que ella necesitaba recursos, porque no le daban su dinero, no era que ella dijo, voy a despilfarrar, no, lo quiso invertir, quiso hacer algo por su futuro, pero lamentablemente no le respondieron como tenían que haberle respondido, sin embargo, la gente sí lo hizo, y eso supongo que también fue algo positivo para ella.